Hemos constatado y hemos recibido varias noticias de vecinos del deterioro que está teniendo el camino de la Macana, en particular por el traslado de arena que está siendo extraída de la zona del darillero, digamos, para la obra de la Ruta 5. Ya hay varios vecinos que se han acercado con la inquietud, nosotros hemos hecho ya un contacto con la empresa exigiéndole el mantenimiento y bueno, en el entendido de que la obra es importante y que no queremos trancar la obra del ensanche, la ampliación de la Ruta 5, pero sí la convivencia como nos pasó también con el Ferrocarril Central y como hay otros barrios de Florida donde está habiendo algún tema de convivencia entre estas obras tan importantes y los vecinos, exigimos a las empresas que traten de minimizar las afectaciones. En este sentido, en particular, camino de la Macana, se han visto varios camiones muy cargados de arena, camiones autorizados por la Dirección Nacional de Hidrografía ¿Están habilitados? Sí, tienen la habilitación de la Dirección Nacional de Hidrografía para extraer arena, pero que bueno, al circular por estos caminos, hay un camino cada vez más transitado como es el de Camino de la Macana, una zona que se está poblando mucho para gente que circula a diario, se ha visto mucho más afectado el pavimento de lo que se tenía previsto. Eso implica obviamente una reparación importante, también en paralelo la convivencia, porque tampoco vamos a ponernos a reparar fuertemente este camino si va a seguir siendo exigido de esta manera, no podemos hacerlo ya, obviamente tenemos que darle un tiempo a esta obra para que avance y finalice o por lo menos desvíe para otro lado. Mientras tanto, sí vamos a exigir una convivencia un poco más amena.